Hemos recibido una nueva contingente de alumnos que vienen a hacer un recorrido a Colonia Agrícola Sol Puntano, en este caso la ex escuela agraria, actualmente General San Martín, una escuela con orientación agrotécnica, donde alumnos pueden plasmar en la parte práctica, la parte de campo, la parte de cultivo, todos aquellos conocimientos que los profesores van inculcando durante todo el ciclo electivo, así que nos parece muy importante poder vincular la teoría con la práctica, en este caso, haciendo un recorrido por todo lo que es el sistema de siembra, de bandejas de plantines, la producción de plantines, el desarrollo bajo condiciones controladas como son los invernáculos, recorrido a campo de todo lo que es conocer los distintos ciclos, en este caso de cultivos de primavera y verano, como pueden ser tomate, berenjena, pimientos, hortalizas de hoja, remolacha, todo lo que es la línea de cucurbitáceas como son zapallo del tronco, zucchini, zapallo coreano, inglés, zapallo gris plomo, después hicimos una recorrida también por todo lo que es cultivos frutícolas, todo lo que es sistemas de conducción y el manejo en todo lo que es cultivos de durazno, de ciruelos, de nogales, almendros, olivos, y también hicimos una clara definición de lo que es el manejo de uvas viníferas, tanto para la elaboración de productos de valor agregado como son los vinos de sol puntano, y también todo lo que es la producción de uvas de consumo en fresco, que también es otro manejo totalmente diferente al anterior, y que muchas veces aquellos que se están iniciando en este tipo de actividades no tienen todavía muy claro cuál es la diferencia, así que me pareció un recorrido muy enriquecedor para ellos, hubieron muchas preguntas, así que creo que eso habla a las claras de que hay un interés por parte de los alumnos en tener este tipo de recorridos, y que bueno, permite un poquito salir del aula, y sobre todo post pandemia, que es muy interesante para que los alumnos y los profesores también tengan un vínculo con la naturaleza y con proyectos productivos como los de sol puntano. Gracias. 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 Gracias.